de los cuales 12 fueron verdes, es decir, la atención se dio en sitio y 8 se trasladaron al Hospital General de Guamantla, Itz Bienestar. De los 8 pacientes tenemos 2 heridos graves, un masculino de 31 años que ahorita se encuentra en quirófano con una herida, una laceración abdominal, se encuentra grave, él es originario de la ciudad de Guamantla. El segundo grave es un paciente con una jornada en la pierna.